¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya está! ¡Baja, baja! ¡Baja por allí! ¡Por allí! ¡Por donde estoy apuntando! ¡Por allí! Era por ahí No, por ahí Ya En vez por aquí Sí, por ahí Ves por ahí Es por ahí Ves por ahí Ves por donde te he marcado, que había gente Hay gente, con el tiro Eh, ahí abajo hay gente A ver, ahí abajo hay gente ¡Esa! ¿Pero qué haces? Por aquí hay gente Ahí arriba Estaba subiendo la rampa He visto Tiramos Eh, me dio No, ahí no Al lado Pero es mejor que tú conduces Con luces Isa, corre con luces Corre 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 No, no Eh, pasa por donde antes No, no Pasa por Por aquí Por aquí Por aquí No, por aquí Va, pasa por el tránsito Por el bar De acá Es matado Es matado Dice, ves para allá Ves aquí Ves aquí Ves aquí Allá Ahí es donde había gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que voy a ir contigo Allá hay gente Isa De momento no Me ha matado Me ha matado Una Isaac Por ahí viene uno Ya he visto ya Casi me suicidó Esa Por ahí No Creo que vamos a ganar Me ha matado Y vamos a ganar Y mira que somos menos ¿Eh? Somos menos Somos diez contra siete El papo Ven, ven Por ahí gente Hay uno Hay uno Mata uno Es que ven anda Que por aquí hay gente Mira, una a gusto, mentido Instale a gusto Que quita que no se lo esperas No se lo esperas Que una persona con cuarenta Alí va por detrás Vamos Oye personas Vamos a ganar siendo mucho menos O sea, hoy yo con Crackings Y vamos a ganar ¿Cuántas que llevas, Isaac? Tres ¿Tú? Bueno, yo dos ¿Y por qué sabes que tienes tres? ¿Eh? ¿Y por qué sabes que tienes tres? Ah, es verdad Tienes dos ¿Y por qué yo tengo tres? Oh, me lo encontré ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me sabe que tienes dos kills. No, tengo tres. Esa, voy a ir por allí. Tengo una de relleno. No viene uno. Tiene una pa, pa, pa y uno. Esa es por allí, gente, porque es que yo no encuentro nada. Pero tiene que venir uno. Tiene que ir a uno y mato. Pa, pa. Oye. ¡No! Isaac. ¿Qué pasa, compañero? Que te puedes beber una poción de escudo con los lobos. ¡Oh! Uno menos. Aquí viene uno. ¡Oh! Otro menos. Yo ya llevo cuatro kills. ¿Y tú, Isaac? Cuatro. ¡Ah, mira! O tres. No, tres. ¡Muerto! Cinco kills, ¿no? Cuatro. Ahora cojo la mato. No tengo ninguna. Toda la mato. Pero ¿cómo es que llega otro en abajo? Están por aquí. Buah. Buah, me ha manchado. Esa que me sabe que ibas a 15 kills. y igual me sabía que iba a 15 vale aquí hay otro yo llevo 5 kills y yo 6 no, yo llevo 4 yo llevo 6 por ahí hay gente me mata uno ¿cuántas que llevas? 5 yo en 6 ¿qué? 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 me ha dado flot y ha dado kills 8 kills y sabe que esto es tu record no? tu record es otro kill mi record es 10 kills a ver si me puedo cargar a otro quiero record quiero record quiero record queremos record queremos record oh no 10 kills 10 kills 10 kills oh no